A mi abuelo, trajeros A mi abuelo, trajeros A mi abuelo, trajeros Ahora yo digo prima Quiero que yo no soy como quien los piso crema Quiero que no se quita Quiere maldita Quiere maldita Ya no soy yo, se llevamos Quiere maldita A todos los que se llevaron Quiere maldita Con el reto lo hago con la voz Quiere maldita Quiere maldita ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!